¡Hola, hola! Preparemos el lunch de Kimmy. Hoy vamos a estar usando esta lonchera. Lo primero que vamos a estar agregando es pizza fresca. Aquí la acabo de recoger de la pizzería. A las niñas les dan pizza cada viernes en su escuela. Solo les dan un pedazo y ya el resto, si quieren más, se los venden. Así que yo decidí ponerle su propia pizza de la misma pizzería que les dan en la escuela. Aquí agregue su pizza. Vamos a poner el otro contenedor. Vamos a estar agregando manzana y uva. Voy a poner apio por acá. La lonchera viene con su propio contenedor y le vamos a agregar ahí ranch. Tanto para su pizza y para su apio. Vamos a tapar y por último esta tapadera. La amarramos con esta liga. Vamos a estar agregando su notita. Le voy a agregar estos dulcitos. Ella también a veces comparte con sus compañeros. Su servilleta. En esta bolsita de Ziplak voy a agregar estos cinnamon rolls. Pues así quedó. Estos también son de la misma pizzería. Así quedó lunch de Kimmy. Bye.